What's up? What's up? What's up? Pero bueno chicos, ya yo no aguanto más What's up? Yo tampoco What's up? What's up? What's up? What's up? Que nadie a mí me hable, que yo no quiero hablar Que nadie a mí me hable, que yo no quiero hablar La novia que tenía, ahí me vino a botar La novia que tenía, ahí me vino a botar Ella me dijo un día, yo me voy a esperar Ella me dijo un día, yo me voy a esperar Me voy a poner las lolas como la de Baywatch Me voy a poner los senos como la de Baywatch Brincando en la alegría, yo me puse a gritar Brincando en la alegría, yo me puse a gritar Ahora por fin lo mito, yo sí voy a almorzar Ahora por fin lo mito, yo sí voy a manchar Y cuando se operó, yo la fui a visitar Y cuando se operó, yo la fui a visitar Y ahí vino ella me dijo, no te vista que no vas Ahí vino ella me dijo, no te vista que no vas Ay, qué pena, hay que desastre Ay, qué pena, hay que desastre Después que se operaste, tú viniste y me dejaste Después que se operaste, tú viniste y me dejaste Cada vez que te veo, yo me pongo a llorar Cada vez que te veo, yo me pongo a llorar Besando que se me lo, otro se lo va a almorzar Besando que se me lo, otro se lo va a manchar Cuando estaba contigo, ahí nada pasaba Cuando estaba contigo, ahí nada pasaba Ahora es pura cuca, 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 cucaracha Ahora es pura cuca, 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 cucaracha La cuca, la cuca, la cuca, cucaracha La cuca, la cuca, la cuca, la cuca, cucaracha Ay, qué pena, hay que desastre Ay, qué pena, hay que desastre Después que se operaste, tú viniste y me dejaste Después que se operaste, tú viniste y me dejaste ¡Ambó, vente! ¡Mambo de Tal! ¡Mambo de Tiretal! ¡Mambo de Tal!